Bueno, le hacemos las invitaciones como todos los años, en vacaciones de invierno, a todos los niños, los jóvenes, las familias, ¿cierto? Que vengan a visitar el Museo de Ciencias Naturales y Ecología de San Antonio y su Centro Rescate, con todo lo que nosotros podemos ofrecerles. El museo es gratis, así que pueden venir sin ningún problema y lo vamos a atender con nuestros guías y con los personales del museo, para que vengan a disfrutar todo lo que nosotros tenemos acá, los animalitos en recuperación, ¿cierto? En la sala de exhibiciones, los acuarios y todo lo que uno puede enseñarle al público en general. Así que una extensa invitación a todo el público de San Antonio y a todos los turistas y visitantes que nos vengan a visitar en estas vacaciones de invierno.